Música Muy buenas y bienvenidos a este programa de ejercicio físico para personas mayores. Hola, mi nombre es Javi, soy entrenador personal en el Wendler Center, que es un centro de entrenamiento personal situado en la zona de Valdera Gran, en el puerto de Santa María. Y bueno, nuestro equipo lo compone diferentes profesionales del mundo de la salud, como un fisioterapeuta, un noticinista, una podóloga, un psicólogo deportivo y siete entrenadores personales, todos ellos especializados en actividad física y salud. Entonces, bueno, desde nuestro centro hemos querido hacer una propuesta de ejercicios para las personas que más sufren este estado de confinamiento, que son las personas mayores a nivel de salud. Son personas que normalmente tienen enfermedades crónicas, son personas que son bastante sedentarias y bueno, y que han incrementado sus niveles de sedentarismo durante este estado de confinamiento. Ya que normalmente, bueno, pues si nos movíamos X minutos a la semana, pues esos minutos han producido muchísimo, lo que al final nos lleva a unos niveles mucho más bajos, tanto de fuerza como de masa muscular. Eso aparentemente a lo mejor no es tan importante, pero cuando de cara a la salud, pues sí, porque al final si perdemos esa fuerza y esa masa muscular, nos puede llevar a dolores de espalda, que estaremos sufriéndolos mucho durante esta etapa de confinamiento, o incluso la dependencia a nivel motor. Entonces, bueno, pues esta serie de ejercicios que vamos a hacer desde nuestro centro, desde el World Center, pues el objetivo principal es la mejora de la calidad de vida, tanto en personas mayores como en cualquier tipo de población. Por lo tanto, cuando hablamos de caída de vida, para una persona de más de 65 años, tiene que ser reducir el riesgo de caída y disminuir esa fragilidad. Todo ello se consigue con un aumento del ejercicio físico siempre programado por un profesional. Nosotros, desde nuestro centro, queremos aportar nuestro granito de arena a este tiempo, a esta etapa diferente en la que estamos viviendo de confinamiento. Y, bueno, al ser el ejercicio físico, la mejor medicina, pues queremos combatir este virus con nuestra herramienta, con el movimiento. Bien, a continuación veréis una sesión tipo para personas mayores, en nuestra primera sesión. Pero, bueno, durante estos días veréis diferentes sesiones porque iremos intentando programar un poco las sesiones desde un nivel inicial. Entonces, bueno, vamos a tener siempre un calentamiento, un calentamiento que hará muchos ejercicios de movilidad. Luego tendremos un par de circuitos en los que trabajaremos los patrones básicos del día a día, trabajaremos al final tanto la manipulación como la locomoción, que a nivel de calidad de vida son los dos movimientos que más nos interesan, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es mantenernos de pie, mantenernos saludables y que no nos dura nada. Así que, empezamos. Bien, a continuación veréis una sesión tipo para personas mayores, en nuestra primera sesión. Pero, bueno, durante estos días veréis diferentes sesiones porque iremos intentando programar un poco las sesiones desde un nivel inicial. Entonces, bueno, vamos a tener siempre un calentamiento, un calentamiento que hará muchos ejercicios de movilidad. Luego tendremos un par de circuitos en los que trabajaremos los patrones básicos del día a día, trabajaremos al final tanto la manipulación como la locomoción, que a nivel de calidad de vida son los dos movimientos que más nos interesan, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es mantenernos de pie, mantenernos saludables y que no nos dura nada. Bueno, vamos a empezar con nuestro calentamiento, vamos a hacer diferentes movimientos en diferentes partes del cuerpo y vamos a empezar desde el cuello hasta los pies. Todo esto lo vamos a hacer para llevar un orden y cada movimiento tenemos que intentar mantenerlo en el tiempo durante unos 15 o 20 segundos. Bueno, son ejercicios muy sencillos que luego, posteriormente, nos complicaremos un poco. Bien, vamos a iniciar con el cuello, como he comentado, y para ello os voy a pedir que imaginéis que tenéis un lápiz en la punta de vuestra nariz. ¿Vale? Y para ello vais a trazar una línea recta hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Que os imaginéis que tenéis un lápiz en la punta de vuestra nariz, es para mantener la cabeza recta durante el movimiento. Bien, luego vamos a pasar a nuestra parte escapular, que es la parte de atrás, y para ello podéis pedir que abráis los brazos y hagáis este movimiento de abrir y cerrar. ¿De acuerdo? Con las palmas hacia arriba de las manos y abrimos y cerramos durante, como os he comentado, unos 15 o 20 segundos. Bien, pasamos a la cadera y para ello, a los que les cueste un poco, les dé un poco de miedo, se van a colocar un punto de apoyo al lado, el pie en puede ser una silla, se apoyan y levantan la rodilla hacia arriba. Bien, luego cambiaremos hacia el otro lado. Y a los que no les dé miedo quedarse sobre un apoyo, pues se colocan las manos en la cadera y levantan las rodillas hacia arriba. Muy bien, paso 3. Vamos ahora, la rodilla nos la vamos a tocar con la mano contraria, es decir, izquierda con derecha y derecha con izquierda. Izquierda con derecha y derecha con izquierda. Tenemos que intentar no agacharnos, es decir, el fallo común en este movimiento sería la de levantar muy poco la rodilla y que la mano fuera hacia la rodilla. Y sin embargo, tenemos que intentar que la rodilla vaya hacia la mano. Ok, ahora, seguimos y vamos a tocarnos la parte interna de los pies con la mano contraria. Cambiamos y nos vamos a la parte externa. Vale, y ya por último, volvemos a coger nuestro punto de apoyo. Bueno, nos apoyamos y nos ponemos de puntillas, ¿vale? Tenemos que intentar despegar el talón del suelo todo lo que podamos, manteniendo la mirada al frente. La bajada la hacemos despacito y subimos fuerte. Bajamos despacito y subimos fuerte. Muy bien, pues este sería nuestro calentamiento. Muy sencillo y bastante adaptado para cualquier persona. Bueno, seguimos con esta sesión y ya nos vamos a la parte principal. Nuestra parte principal vamos a hacer dos bloques de movimientos y, bueno, antes que nada, recordaros que para este tipo de entrenamiento, pues tenemos que, dentro de una escala de esfuerzo, en la que uno sería algo muy liviano, muy suave, y 10 sería nuestro máximo rendimiento, pues necesitaremos estar entre un 5 y un 6, ¿vale? Si alguien se encuentra entre un 8 y un 9, especialmente fatigado, pues deberá reportar el movimiento automáticamente. Bueno, porque al final esto, dentro de una escala de riesgo-beneficio, pues siempre tenemos que tener un riesgo cero y un beneficio máximo, pero siempre partiendo de ese riesgo cero. Bien, para este primer circuito necesitamos de material una silla, únicamente. Bien, colocamos nuestra silla y para el primer movimiento lo que tenemos que realizar son sentadillas, que consiste en una acción de sentarnos y levantarnos. Bien, mirando al frente, colocando nuestras manos en los hombros o en la cintura, vamos a realizar la acción de sentarnos, manteniendo las patas rectas y luego la acción de levantarnos. Recordar que tenemos que intentar, a la hora de levantarnos, empujar el suelo lo más fuerte posible. Bien, el segundo movimiento, con nuestra silla, lo que tenemos que hacer son patadas hacia atrás. Bien, muy sencillo. Y bueno, que se atreva pues que nada más que lo haga con un apoyo. En este caso de mano. Bien, y el tercer movimiento, lo que vamos a hacer es el patrón de la marcha. ¿De acuerdo? Manos en la cintura, este movimiento antes lo hemos hecho pero en estático, ahora lo vamos a hacer en dinámico. Bien, y sería levantar la rodilla, apoyar el talón y lanzo la boca. Apoyo el talón, levanto la rodilla. Bien. Bueno, pues vamos a hacer 25 segundos de cada movimiento. Bien, y vamos a parar entre serie y serie unos 10-15 segundos. Bien, bueno, pues nos colocamos, vamos a cortar nuestra silla. Bien, las manos aquí, los hombros y empezamos a hacer sentadillas. Nos sentamos y nos levantamos. Nos sentamos y nos levantamos. Recordar que tenemos que empujar el suelo todo lo fuerte que podamos hacer. Y empujo el suelo. Me siento y me levanto. Me siento y me levanto. Muy bien. Pasamos al segundo y vamos a realizar unos 12-13 segundos aproximadamente haciendo las patadas con cada pierna. Recordarán, como antes dije antes, que quien quiera solo tener un apoyo, lo puede intentar. Bien. Cambiamos hacia la otra y seguimos con nuestras patadas. Súper importante estos días. Ejercicios que impliquen la musculatura de la parte posterior. En este caso, glúteos. ¿Vale? Porque pasamos muchísimas horas sentados. Bien, y ya por último, vamos a nuestro patrón de la brocha. Arriba las rodillas y nos mantenemos uno o dos segundos aproximadamente sobre una pierna. Y seguimos. Bueno, hemos parado el tiempo que necesita cada uno. Y me imagino que nos hemos todo hidratado. Bien. Bueno, pues seguimos y continuamos con nuestra segunda vuelta en el circuito. Y seguimos con nuestras sentadillas. Y empezamos. Bajando lentos, controlando el movimiento y empujando el suelo fuerte. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Debemos intentar que nuestras rodillas no entren hacia adentro y mirar en todo momento al frente. Bien, seguimos. Bien. Nos colocamos y nos vamos a nuestro segundo ejercicio. Vamos a continuar con las patadas. De manera controlada. Bien. De manera controlada. Cambiamos de pierna. Y seguimos. Y seguimos. Volvemos. Volvemos. Volvemos a la marcha. Manos en cintura. Manos en cintura. Manos en cintura. Y volvemos a nuestro talón puntera. En el apoyo. Y levantando bien arriba la rodilla. Tampamos la vuelta. Y seguimos. Podemos intentar, como variante, cuando la rodilla está arriba, la tocamos con la mano contraria. ¿Vale? Subimos, tocamos, bajamos. 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 Bueno, hemos descansado y vamos a la última vuelta. Esta última vuelta vamos a necesitar dos bris de leche. Imaginándonos que estos son dos bris de leche. Y vamos a utilizarlos en el primer y en el último ejercicio. Bien, en nuestro primer ejercicio, recuerdo que eran sentadillas. Pues vamos a colocar los bris de leche a nuestros lados. Y nos vamos a sentar y a levantar. Nos sentamos y nos levantamos. Bien. 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 Nuestro segundo movimiento. Nos dejamos los bris de leche. Nos agachamos con la espalda lo más neta posible y volvemos a nuestra silla. Y volvemos a nuestras patadas. Como comenté antes, durante esta etapa de confinamiento, bueno, pues la musculatura del glúteo es una musculatura que se relaja mucho, al igual que la musculatura del gemelo. Bien. Por lo tanto, tenemos que intentar activar esta zona todo lo que podamos durante el día. Bien. Seguimos. Vale. Bueno, volvemos a coger nuestro bris de leche y vamos a hacer nuestro último movimiento. separamos los pies de leche y arriba las rodillas, arriba, vamos andando y volvemos, arriba las rodillas. Vamos a la última vuelta. Muy bien, soltamos nuestro ritmo de leche y vamos a beber agua, espero que estéis todos, como he comentado antes, entre un 5 y un 6 de escala de esfuerzo sobre 10. Muy bien, venga, seguimos. Buenas, soy Antonio, entre las dos personas iguales de Frente Mar de la Grada, voy a explicar los tres ejercicios que entran dentro del segundo circuito de la sesión de oro. En primer lugar sería, nos vamos a sentar en una silla y vamos a realizar extensiones de rodillas que serían punteras del pie al techo. Este es el primer ejercicio, que ahora simplemente lo sigues clicando, no lo hacemos todavía. Vamos a hacer 15 segundos con una pierna, 15 segundos con la otra. Le voy a trabajar por tiempo para que cada uno en vuestra casa hagáis las repeticiones que podáis en ese tiempo determinado. Luego con el segundo ejercicio nos vamos a buscar un apoyo, por ejemplo en la misma silla, y lo que vamos a hacer es, la pierna que se queda apoyada, la presionamos un poquito, y la otra pierna lo que hacemos es, intención de que toque la paleta. ¿Vale? Sería este movimiento, muy sencillito. Otros 15 segundos con una pierna, y luego, presionamos esta pierna baja, y la otra va a la pared otros 15 segundos. Este sería el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 3 que vamos a hacer, sería desplazamientos dentro de la sala, para que estemos viendo la tele, y sería, en primer lugar, desplazamiento hacia delante, y un empujón a la derecha. Desplazamiento hacia delante, con rodillitas al techo, y empujo. ¿Sí? Muy sencillito. Comentamos con el primer ejercicio. Como he comentado antes, nos sentamos en una silla. ¿Vale? Estamos todos sentados, y comenzamos. 15 segundos la pierna, 15 segundos la otra pierna. Venga, punterita arriba al techo. Yo llevo el tiempo si queréis, ¿vale? Muy bien. Despacito, ¿eh? Si hay algún dolor, paramos. ¿Vale? Si en el rango de movimiento que estamos realizando, hasta aquí no duele, pero de aquí arriba duele, pues lo realizamos en las zonas de no dolor. ¿Bien? Cambiamos de pierna, y vamos. Muy despacito, controlada. ¿Vale? Muy bien. Punterita al techo. Lo mismo, ¿eh? Sin dolor siempre. Perfecto. Nos vamos a levantar, y vamos a realizar el ejercicio número dos. Como he comentado antes, la otra pierna. Buscamos el apoyo, flexionamos un poquito la pierna de nuestra pierna al apoyo, y la otra busca tocar la pierna, ¿sí? Sería así, y empezamos. ¿Que me cuesta mucho trabajo levantar la pierna? Bueno, pues levanto un poquito menos, ¿vale? Lo que no tenemos que hacer sería hacer esto, ¿sí? Si no estoy recto, en controladito, y simplemente la pierna es la que abre y cierra. Eso es. Cambiaremos de lado, y abrimos ahora con la otra pierna. Muy bien. Y tercer ejercicio, vamos a hacer el desplazamiento. Ponemos siempre de las manos aquí al frente, subo rodillas al techo, una, con los pasitos, dos, igualos, empujo, y vuelvo. Una, dos, empujo, y vuelvo. Una, dos, muy bien. Despacito, y controlada. Y volvemos. Uno, dos, esa vez. Uno, dos, uno, dos, uno, y vuelvo. Bueno, hasta aquí la primera vuelta de nuestro segundo circuito. Comenzamos con la segunda vuelta de nuestro circuito. Como antes, comenzamos sentado. Ahora una variante de ese ejercicio sería, vamos a hacer treinta segundos, pero alternamos una pierna y otra. En vez de hacer todo con una y luego la otra, vamos a hacer treinta segunditos, pero alternando pierna izquierda con pierna derecha. Eso es, ¿vale? Punteriza el techo, todo lo que pueda, recordando sin dolor. Así, hasta los treinta segunditos. Perfecto. Ahora nos vamos a levantar, ¿vale? Siempre entre ejercicio que ejercicio os tomáis el tiempo que necesitéis de descanso, os hidratáis, ¿vale? Si ahora ya necesito tomar un poquito de agua, tomamos agua. En mi caso, no tengo sed, ¿vale? Y he recuperado lo suficiente, por tanto, empezamos de nuevo el ejercicio número dos. Ahora lo que vamos a hacer es, antes lo que hacíamos era, iba a la par y volvía, ahora paramos un segundito y vuelve. Paro un segundito y vuelvo. Y así, ¿vale? Otros quince segunditos igual que antes. Eso. Muy bien. Cambiamos de pierna. Seguimos con nuestro apoyo por seguridad y abrimos y cerramos. Muy bien. Perfecto. Comimos nuestros quince segundos y pasamos al ejercicio número tres, que es el que hacemos un poco de desplazamiento, ¿vale? Ahora vamos a hacer, en este caso, desplazamiento lateral. Manitas a la cintura, flexiona un poquito y muy despacito lo que vamos a hacer es andar lateral, en andar frente, ¿sí? Y teniendo claro, teniendo que vamos a encontrar ningún obstáculo en nuestro camino y caminamos de lado, muy despacito. Llegamos al tope máximo de nuestras sardas y volvemos. Muy bien. Eso. Y repetimos. Y volvemos. Cuando lleguemos al final de esta serie, habremos terminado con nuestra segunda vuelta del circuito. Bien. Empezamos con nuestra tercera vuelta del circuito. Primer ejercicio. Nos sentamos. Bien derechito. Y ahora lo que hacemos son. Treinta segundos, igual que antes, alternando pierdas, pero aguantamos un segundito arriba. Bien. Sería un segundito y cambio. Un segundito y cambio. Eso. En total, treinta segundos de tiempo, haciendo las repeticiones posibles. Eso. Y cada una hace las que puede. Muy bien. Muy controlado. Siempre sin dolor. Y sintiendo cómo trabajamos la musculatura de las piernas. Muy bien. Cuando cumplimos los treinta segundos de aquí, nos vamos a levantar y nos vamos a ir al ejercicio número dos. ¿Vale? Nos levantamos. Nos venimos por aquí. Y hacemos el ejercicio número dos. Recordamos los tiempos de descanso y la hidratación. ¿Vale? Bien. Este es lo que vamos a hacer ahora. El primero fue, ¿vale? A modo de resumen. Abrir y cerrar. El segundo, en la segunda vuelta, fue abriendo, aguantando un segundito y bajando. Y ahora en esta tercera vuelta, lo que vamos a hacer es. Abro, apoyo, subo, apoyo. Bien. Abro, apoyamos, subimos y apoyamos. Así, quince segundos. Eso. Cuando cumplimos los quince segundos de este lado, nos iremos al otro. Bien. Muy bien. Os traeis el espacio suficiente. Y vamos a la otra pierna. Abrimos y apoyamos. Y arriba. Eso es. Ya queda poco, ¿eh? Muy bien. Terminamos aquí los quince segundos. Y nos vamos al ejercicio que metemos siempre de desplazamiento, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es una mezcla de los dos primeros. Vamos a hacer un desplazamiento lateral, pero llevando las rodillas al techo. Eso. Muy bien. Despacito. Si tenemos miedo o vemos que nos vamos a caer, pues lo hacemos con ayuda de alguien. O lo hacemos en estático, ¿vale? En estático sería quedarnos en el sitio. ¿Vale? Nosotros seguimos desplazando. Y con esto culminaríamos el circuito número dos. Bueno, hasta aquí nuestra primera sesión de ejercicio físico destinado a personas mayores. En la que esperamos que os haya gustado. Primera parte ha sido un calentamiento muy sencillito de movilidad. Después hemos hecho dos circuitos. Uno primero que lo ha hecho mi compañero Javier. Y el segundo que lo he hecho yo, que soy Antonio. Hemos utilizado hoy como material una silla. Y recordad, dos cajas de leche. ¿Vale? Así, en los siguientes días utilizaremos los mismos materiales. O otro muy sencillo que encontraréis en casa. Como sabéis, siempre tenéis que ir. Siempre cae el ejercicio físico. Deberéis de ir de mano del profesional del sector. Y si tenéis algo en cualquier tipo de duda. O si queréis algún tipo de información específica o tal. Podéis contactar con nosotros. O en el encendente Valle de Grana. ¿Vale? Aparecerá por aquí nuestra información. Nos mandáis un mail. Una llamada o lo que necesitéis. Y estamos a vueltas en TV después si quieres. Un saludo. Un saludo.